¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando a nivel nacional como local en el mercado inmobiliario? ¿Ahora es un buen momento para comprar? ¿Debería vender y esperar que los precios suban? ¿Y qué pasa si los precios bajan? Hola a todos, soy Carlito Zapata de Pitbull Realtor con EXP Realty. Este es el tipo de preguntas que recibimos todos los días en Davy, Florida y en Manassas, Virginia. Lo entiendo, es difícil saber qué hacer. Yo estoy lo nervioso que puede ser, este es probablemente uno de los activos más valiosos. Bueno, durante los últimos 16 años hemos vendido cientos de casas y lo hemos hecho haciendo bien las cosas. Pero debemos de echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. Las bajas tasas de interés están alimentando la competencia entre compradores y está impulsando la actividad de compra de viviendas existentes a nivel más alto que el 2006. El aumento en las actividades de los compradores, estamos provocando un frenesí entre los compradores y está haciendo subir los precios de las viviendas. Según Freddie Mac, las tasas hipotecarias continúan estableciendo mínimos históricos. La hipoteca de tasa fija a 30 años se promedió recientemente en 2.81%. Es la tasa más baja desde cuando Freddie Mac comenzó a rastrear datos en 1971. Los economistas señalan que el poco gasto que hacen los consumidores son uno de los factores que contribuyen a reducir las tasas hipotecarias. Todo esto se ve muy bien en el mercado inmobiliario. No podemos predecir lo que sucederá, pero otra cosa buena en la noticia es cómo utilizaron los cheques de estímulo proporcionados por el gobierno. Según la FED de Nueva York, el 29% de los estadounidenses gastó el dinero, el 35% pagó deudas y el 36% ahorró el dinero. Entonces, parece que el 71% de los estadounidenses usaron el dinero sabiamente y esto también debería ayudarnos. Esperamos tener noticias suyas. Siempre estamos aquí para ayudarle. Este es su amigo Carlito Zapata de Pitbull Realtor con ESP Realtor. Realtor esté con el alta de amor. Chao.